Mami, chequea como se siente, siente la temperatura cuando te me pego, chequea como se siente, siente la temperatura cuando te me pego, aguanta la presión, sigue tiqui tiqui daddy va sin freno, tirando el rap con pan que se queda con el canto como un suelo, cuando acelero se derrete el lata mas de acero, porque a su fuerte pide en pide que le sumo un flow cerca de suena blan blan, ahora que en la zona esta caliente y suena blan blan, aquí sobrevive la caliente y suena blan blan, choca como el agua y la corriente suena blan blan, con teléctrica, con teléctrica, invencible. Mami, chequea como se siente, siente la temperatura cuando te me pego, chequea como se siente, siente la temperatura cuando te me pego, ay, papi. Suena blan blan, se activa toda la carga que esta soltera, ella quiere, 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 tu lo quiere, se te pega, 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 chequea como se siente, mami, que aquí no se juega. Suena blan blan, ahora que en la zona esta caliente y suena blan blan, aquí sobrevive la caliente, suena blan blan, choca como el agua y la corriente, suena blan blan, con teléctrica, con teléctrica. D-y, siente la temperatura cuando te me pego, mami, chequea como se siente, siente la temperatura cuando me pego. No me tires con esa garita que yo no fui, yo sé que va, yo sé que te gustaría y en una esquina venga apretada, tú sabes que no somos el pambino con D-Y, chequea cómo se siente mami, esa es la que hay. Suena blan blan, ahora es que en la zona está caliente y suena blan blan, aquí sobrevive la valiente, suena blan blan, toca como el agua y la corriente, suena blan blan, porque está eléctrica, porque está eléctrica. Mami chequea cómo se siente mami, 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 che El patrón Invencible Esto es certificado por la ría Nero El rey de la melodía En conexión con Jay Y Sosa Estos son los míos Pa' aquí no se juega Porque les duela Comi checa como se siente